¡Suscríbete al canal! Esa era la denuncia inicial, pero me encontré hasta con tumbas. ¿Qué? O sea, ¿fuiste por ataúdes que estaban en la calle? Ahí lo podemos observar, ustedes van a ver muy cerca a la cancha arenal. Y esto era impresionante porque pasan niños, pasa gente vecino por este sector. Y te digo, a esta hora de la mañana deben continuar los ataúdes. ¿De quién se hacen cargo? ¿Por qué estaban acá? Buscamos explicaciones, no las encontramos. ¿Qué había dentro de los ataúdes? Había indicios de manchas hemáticas, como se conocen. No sé, no soy experto en el tema de criminalística, pero había indicios como de sangre, como lo podemos ver. De seguro había cadáveres porque había mantas. Que aparentemente, bueno, estos ataúdes pretendían ser desaparecidos por los indicios. Había rastros de que querían quemar estas cosas. Pero no había cuerpos. Situación que homicidio deriva en no retirar justamente estos elementos de este escenario porque nos dicen no hay cuerpos, no nos compete. Yo les sugerí que se llevasen justamente esto hasta la morgue porque los vecinos nos pedían eso. Nos dicen los niños pasan por ahí, ¿qué vamos a hacer? Incluso el día de ayer, Bania, hablábamos de delitos contra la salud. Hay protocolos de seguro para que este tipo de elementos sean retirados como corresponde. Pero se nota que estos ataúdes han sido forzados, forzados para ser abiertos. Y son seminuevos. Sí, se nota eso. ¿Dónde estarán los cuerpos? ¿Qué pasó en este lugar? ¿Quieres escuchar lo que nos decían los vecinos? Vamos. Vamos a ver. Ahorita veo mi canal. Yo vivo aquí. No, no hay ningún cementerio por aquí. Aquí aparecen muertos. Han enterrado, hay sitios. Hay unos dos sentidos, hay sitios, creo que es. Aquí también es que hace años han enterrado. Mucho lo que toman, ahí puede ver, usted puede enfocar. Aquí no hay policías, no hay control, nada. No sé, habría que investigar. Creo medio raro aquí que está botado. ¿Alguna vez se ha encontrado con ataúdes así botados en la calle? No, 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 la primera vez que ven. Ah, sí, unos taxis, unos taxis negros se ve aquí, está parado. Mis vecinos estaban asustados, ¿y quién no? Obviamente, esto es tétrico, tú ves, estás caminando y de repente ves ataúdes ahí, es que digo impresionante. Ahora, ¿por qué llega la policía, Federico? La llamamos, la llamamos una vez, no solamente teníamos, los vecinos nos vieron en este lugar indagando, pero es un lugar baldío, trabajan personas con la arena. Ay no, Federico, ¿qué es eso? Nos retiramos hasta el lugar porque justamente nos llevó uno de los vecinos, bueno, nos decía, no solamente hay estos ataúdes, nosotros vimos un lugar donde pusieron dos rosas blancas y esto, una especie de mamadera nos decía. Fuimos con este vecino hasta este lugar, porque ahí tú puedes ver las dos rosas blancas, inmediatamente el vecino que nos condujo hasta este lugar nos dijo lo siguiente, vamos a verlo. Bueno, hay un lugar, uno este más aquí, en Cezapa es un feto, no sé, tiene dos rositas plantados. ¿En qué sector estamos exactamente? Este es, eh, Cebuancani es este sector. Parece, parece que es un fetito, así, un subibularoncito, unos seisitos, con dos rositas plantadas. ¿Nunca han visto quizás dejando a personas acá algo? No, no, a ver, según un amigo se encuentra, han hecho, dice, a las unas de la mañana, creo, es ahora, un camioneta, una vagoneta de lojito estaba parado, dice. Se trataría de un feto enterrado, dice el vecino. Hasta ese momento nosotros llegamos al lugar, no podíamos hacer más, llamamos inmediato hasta Bol 110 para que verificase este lugar, mandan personal justamente del PAC, porque nos compete a nosotros llegar hasta el escenario. Claro, no podemos hacer, tocar, contaminar. No podemos desenterrar, no tocamos absolutamente nada, lo reportamos, y es impresionante lo que nos da el reporte policial que previamente nos lo daba el vecino, vamos a verlo. El día de ayer unas personas extrañas, sospechosas, habrían enterrado algún objeto en este sector. Pudimos verificar que hay un envase de mantequilla, el cual desprende un olor putrefacto, posiblemente sea un feto, pero la división de homicidios ya nos va a esclarecer el caso. Un producto en etapa de gestación, ese es el informe policial de homicidios, a retirar justamente este envase de mantequilla, en el cual, bueno, se evidencia que se encontraba justamente el... Un feto. Ese producto, ¿no? En etapa de gestación. No. Quisieron darle, en todo caso, una cristiana sepultura porque se veía algunos pañuelos blancos, las rosas, etc. Pero es gente que el día de ayer, por la madrugada, realizó justamente este entierro. Se habla de una vagoneta de color roja que llegó hasta el lugar, subió varios metros y dejó justamente enterrado este envase de mantequilla al que hacía referencia el policía. Por otro lado, en el caso de los ataúdes, se habla de un caldina blanco que llegó hasta el lugar y obviamente dejó los dos féretos, los dos ataúdes en este sector que dejan aún impresionados a todo este vecindario. Como tú puedes ver, esto es paralelo a lo que es la zona de Chuquiaguillo. Claro. Ahora, no sé, este hallazgo, el de los ataúdes, me lleva a pensar muchas cosas. Tal vez, ¿no?, alguna familia que decidió cremar de forma particular a sus seres queridos y después fue a dejar los ataúdes, pero no es el procedimiento correcto, ¿no? No, sin duda no lo es. Porque, imagínate, las funerarias o los cementerios que vayan dejando los ataúdes como si fueran basura o material indeciso. Además, sacar, desenterrar los ataúdes y los cuerpos, todavía estamos en la investigación, ¿no, Federico? Así es, vamos a tratar de conversar, no sé con qué autoridades, pero sin duda hay que retirar estos féretos de este lugar, por lo menos, para dar tranquilidad a toda esta zona. Y averiguar qué pasó, por qué estaban en plena vía en esta zona alejada de la ciudad de La Paz. ¿Y qué pasó con los cuerpos? Exacto. Si había una. Esa es otra de las consultas. ¿Y quién dejó a este feto, este producto de gestación, como decía la policía, en este envase de mantequilla? Vamos a estar pendientes de todos los detalles que nos pueda brindar Federico Camacho, porque al día investiga.